Amigos, buenas, buenas, buenas. Van a preguntarse dónde estamos aquí. En nuestro nuevo hogar. Miren. Tenemos un día de limpieza aquí en la tiendecita. Y miren a esta mujer. Ya sea ella o yo me voy a venir a vivir aquí. Lo siento. Lo siento, lo siento. Pues sí. ¿Cómo estamos tú? ¿Todo bien? Estaba bien, no había nada. Miren cómo tenemos aquí hasta afuera. Un día de limpieza nomás. Un desastre en totalidad. De todo hay tirado aquí. Vamos a dejar esto bien en calidad. Pero por ahora. Allá los patojos. Esa cosita la vamos a meter aquí. Sí, pero la tan peor que hay que nadar. Es cierto. ¿Cómo estamos, Tufi? Mira, Queen sería bonito. Él solo agarra la pacha. Es cierto. Chica, mi precioso. Urgente. Me fui de la casa, voy a poner. Fíjense que estamos aquí adentro. Pero no hay calor como hay en la casa. De esta ventana, tío. Mira una ventana, sí. Trajimos esto para acá. Porque creo que en cualquier momento uno de los dos se va a ir huyendo de la casa. En sí, aquí cabe una gran cama, Tufi. Una cama que por lo menos llegue aquí, ¿ve? Una grande. Ajá. Fíjense que trajimos esta camita. Quisimos hacer esto así. A ver qué tal. Aún nos falta que componer. Todavía no se ha terminado todo, digamos. Pero yo creo que todo va a quedar muy bonito. Sí, ya se ha quedado. Por el hecho de que, ah, sí, ahí hay un cuento de ese y yo necesitaba uno de ese. Una cenaza. Sí. Fíjense que... Ya que hay un metro, ya que hay un foco. Sí. Ahí déjalo. Toda se está regando la leche, peciosito. Mira, está, está... Ya lo tiene. Puchica mi papá, ¿qué pasó, pepecioso? Mira, más. Más. Bien. Fíjate que unas buenas cabeceras quiere esto, ya está. Esa vale. Ay, no te manchaste, viejo. Ajá. Pues sí. Fíjense. Este... Vamos a... Ya guindamos todo, todo eso para, para poner el... Ya teníamos como qué, un año, dos años de no ordenar. Es cierto. Tienes pales de no ordenar y es necesario hacerlo porque como quiera se juntan los animalitos. Es cierto. Alacranes y... Fíjense que encontramos tres, dos alacranes. Y la verdad que no sabe del todo, digamos, porque... Créanme que... Ah, de igual todo este chunchero, algún momento tiene que quedar aquí. Sí, también tenemos que... Ya no cabe en la mesa. No, pues. Sí, porque este chunchero lo vamos a dejar aquí adentro. Miren. 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 También las escobas. Todo, todo. O sea, la tiendita va a seguir aquí. Pero algo así, ¿ve? Ya va a ser como un poquito más... ¿Cómo les dijera yo? Un poquito más abierto todo. Yo le robé dos. Ya le robé dos. Esta cama la compramos para... Para el Andy. Para el Andy. Pero desafortunadamente él no se queda solito. Él siempre tiene que... Él busca al gordo. Él busca, ajá. Ajá, él no se quiere quedar solo. Él busca... Ajá, ajá. Más ajayos. Es cierto. Y a... A Aaron casi no. Ajá. Pero igual en ocasiones le ha tocado casarnos con Aaron porque Aaron dice yo mejor... Yo no había visto eso rico. Yo te lo trazo. Pues sí. Entonces, este... La trajimos porque a veces... No a veces. Tenemos que... No sé. Hay cosas que hacer y necesitamos una cama. Por ejemplo, para acostar al nene. Ajá. Que a veces venimos de... O a veces venimos a echar una cama bonita. Fíjense que... Ajá. El detalle de esto es... Que como este cuarto no se estaba ocupando, pues... Ahorita lo... Lo vamos a ocupar. Ajá. Sí. Aquí solo se le va a hacer una media cortina, digamos, para cualquier cosa. Sí. Si en caso hay mucha gente o algo, como para que no guanaqueen para acá adentro. Pero con este video... A ver, no voltees a ver cuando volviste roncando en la cama. De veras, yo voy a roncar y la gente allá. Solo que entonces se abierta la puerta porque entonces ya lo hiciste. Es cierto. No, pero no, no pasa mucho. No pasa más, digo yo. Entonces, el detalle de todo esto es que miren cómo dejamos... Y el aire que no hace falta. Sí, hombre, aquí qué rico se siente. De veras, que el aire pega bien sabroso. Con esto no... Con esto no decimos que en la casa ya no nos sentimos bien, sino que... En realidad, la casa es nuestra casa y ahí vamos a estar siempre. Pero no está de más que esto quede así como que bien sabrosito, vato. Así como que... Ahorita, digamos, quieres dormirte, te quedas bien cuajado. Sí, hombre, es que te necesita algo adentro. Exacto. Ajá, afuera está la maca, ¿verdad? Pero como quieras, siempre necesito algo adentro. Digamos que a mediodía quieres dormirte, te quedas bien dormidita, va. Bueno, yo cerraría las puertas. ¿Por qué no? No te da... No, en la rodilla, en la primera portada, no. Yo en ese caso no cerraría, solo cerrar a la puerta, mano, esto. Ajá, las puertas. Queda fresco, fresco. Ajá, queda fresco, mano. Diga, vamos a cerrar, vamos a probar. ¿Está bien recta? No, pues. Sí, está bien sabroso este... Queda así, ¿va? Sí, es nada recta. Miren los patos. Jugando allá afuera, ¿eh? Calidad. Está llovinando y les faltó a jugar allá, ¿ve? Entonces... ¿Ven a la grande? Ajá. Aquí tienen más espacio para jugar, tienen más... Amplitud. Ajá, amplitud. Habían cambiado allá en la casa. También tienen el patio. Pero yo siento que es necesario que también ellos aprendan a vivir así también. Fíjense que el problema de estos patos en la casa es que se viven viendo tele, jugando la tablet, no juegan pelota, no juegan bicicleta, se están alejando de lo que realmente uno, por ejemplo, como papá, vivió en aquel entonces. No con esto decimos que ellos se ven, se tienen que ver obligados a jugar, a vivir de la manera que nosotros vivimos, pero, más sin embargo, son cosas que ellos tienen que entender que la vida así es. Y es bonito que ellos también sepan de eso, porque la primera vez que el Jordi fue hace poco, ¿verdad? Ajá. Cuando lo trajimos, aquí primero no habían venido casi aquí, cuando un niñito que decía que aquí le pegara un panal de avispas, y él le pegó y se quedó parado, mientras que el otro niño iba en carrera porque sabía que iba a venir a las avispas. Mientras Jordi, ¿no? Él se quedó inocuizado, cosas que no sabía, tampoco vivimos en la ciudad, pero allá casi no se vive lo que se vive aquí, que ya estamos encerrados. Ajá. Y todo eso, pues, son cosas que ellos tienen que entender, tienen que explorar, tienen que vivirlo. Además, lo que se está muriendo. Trajiste ropa para ellos. Vénganse, está lloviendo. El Endi. Vénganse. Vénganse. Juegan aquí porque está lloviendo gordo. Y el Endi, miren cómo se anda mojando ya, ve, le vale todo. Toma. Ahí está el que juega con Jordi, está el otro, ve. Vos no sos compañero de la clase de Jordi, va. No. Este sí. Estás junto con Jordi. Ajá. Uy, chita. Eras el más huevón de la escuela, va. Sí, vos tú estás, no. Vos igual sos ahorita. Tras, relájate. ¿Estás pa'char, Jordi? Papá, mamá. Puchica, mi papá. Todo suco, anda, muchach. Ah, dos, tres, tres, tres. Mucho calor, va. Ah. A mi ser, me pongo un regreso aquí a una tienda. ¿Y por qué te pegó? Por huevón. Por huevón. Pero ¿por qué no hacías la tarea o cómo? Se está cayendo, pero yo, pa' todo, pa' de mar. Por chingar, rayó en mi lugar. Ahora sí me ha llenado la mesa, lo rayó y él igual pensó que yo lo hubiera rayado y todo se jugó. Oh. Mira, pues. Pero no se, no se, no se, no se, no se suban ahí en la marca porque están mojados. Siéntense aquí, ve. Ah, va. Jordi. Ve a la lina guapura uno, cada uno de ellos. Ahí está, ve. Ah. Sí, siempre sale. Aquí no hay excusa de nada. Pues sí. Esto que hace Quincy. Fíjense que este, este, este material está listo para hacer un corredor aquí atrás. Pero por X razón no lo hemos hecho. Miren. Aquí queda bien chulito un corredor, ve. Aquí, ve. Nítido queda. A la par la milpa. Ajá. No, mi amor. Y allá atrás la gran milpa, ve. Aquí se respira el aire 100% natural y puro. Olor a vaca. Olor a vaca. Ahí, ahí ves, popó de vaca. Yo por gusto fumí, ve. El ganado se pone. Ajá, mis vacas allá están. Ahorita las voy a ir a entrar al corredor, ve. Las vacas están sueltas. Las vacas, el ganado no se me tiene que escapar. Por rato se le escapa. El ganado no se me tiene que escapar. Séntate bien porque mira todo mojado andas. Séntate bien. Pues sí. Cuídense bastante ustedes. Yo les bendiga muchísimo. Un saludo especialmente para mi hermana que nos va a ver. Y mira. Esta mujer se va a venir a vivir aquí, ve. Todo por culpa mía, dice. Va precioso. Se viene a vivir aquí precioso. ¿No? Sí. ¿No? ¿Por qué? ¿No? ¿Para dormir ahí? ¿No? ¿Con mamá o conmigo? ¿No? ¿Con mamá o conmigo? Mamá. Mamá. Con los dos. Con los dos se va a venir a vivir. Bueno, entonces, amigos, cuídense bastante. Adiós. Quincy. Quincy. Precioso. Dios. El Daddy le vamos a decir al Andy. Ah, digo al Darielito. Daddy. Daddy. Así le vamos a decir a mi papá. Daddy. Así ve. Un besito, pues. Este patojo salió bien blanco para que pareciera que no es hijo de nosotros. ¿Cuánto vos? No es mío ustedes, imagínense. Deja ahí, mi amor, otro ratito. No, ustedes le están jugando a la leche de apacito. No, pues. No. No.